Como mancha el té, me advirtió que estamos fritos Diariamente vamos a desear otro lugar Como mancha el té, ayer manché todas las tazas La verdad manchó con su color mi corazón Y desde la inutilidad del arte, canto añejo que no quiere formar parte Y desde la futilidad del canto, grito recio que no quiere cantar más La falta de la dignidad más pura es un objeto de asquerosa envergadura Y no merece nunca más una canción Como tiñe el té que derramé sobre la alfombra El sol y la sombra, por par igual, se apagarán Como tiñe el té, y como no sé, ni un solo rezo Ni pronto ni luego, habrá perdón para el traído Y desde la inutilidad del arte, canto añejo que no quiere formar parte Y desde la inutilidad del canto, grito recio que no quiere cantar más La falta de la dignidad más pura es un objeto de asquerosa envergadura Y no merece nunca más Ser la mancha Ser la mancha Ser la mancha La mancha que estampa Ser la mancha Ser la mancha